¿Has compartido con Audi? Buenos días, Mónica. Buenos días, Edgar. Buenos días. Buenos días con todos. Vamos a la espera que vayan llegando los invitados de la charla. Todavía creo que no hay ninguno, pero ya estamos listos. Hay tres personas, Luis. César, Edwin y María Gracia. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días a todos. Bueno, comentarles, si ya están unidos a la charla, los que estén unidos a la charla, nos unimos previamente. Cualquier duda previa, cualquier consulta, cualquier inquietud que quieran comentarnos previamente y para desarrollar en la charla, con gusto. Si no, ya a las nueve empezamos la charla en sí misma. Gracias, Luis. 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 Gracias. Gracias Humberto o Edwin Humberto Díaz. Gracias. 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 Adrián. Sí. Coméntame. Luego vamos a tener un video con sonido. Aquí a la derecha he puesto más compartir sonido o hay otro donde pueda compartir este video con sonido. Sí, mira, le das compartir pantalla y ahí abajito en la parte superior izquierda te sale compartir sonido. Cuando le das compartir pantalla en el botón verde que está en la barra de herramientas de Zoom. Ok, déjame dejar de compartir. Compartir pantalla. Antes de que pongas compartir campaña Luis, tienes que activar el check. Está en la parte inferior. Ya. A ver, déjame ver. Tengo solo. ¿Quién puede compartir? Solo el anfitrión, todos los panelistas. Solo el anfitrión, todos los panelistas. No me sale el check. Calla. Ok. Compartir sonido, optimizar clip para clip de video. ¿Ese? Sí. Ajá, ese es. Ok. Listo. 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 Le damos una cordial bienvenida a los participantes que se están uniendo. Eh. El tema de hoy día es data center y sus riesgos de discontinuidad aplicados a, orientados a, a la industria financiera. El, el motivo es la, la nueva regulación de la SBS que pide que un, que con apoyo de un tercero se evalúen riesgos de discontinuidad por, por generados por un mismo evento, ¿no? Entonces ese es el motivo que, que nos convoca hoy. Si tienen alguna inquietud, eh, podemos ir conversando si es que gustan, eh, previamente. En estos minutos tenemos a los expositores, tenemos algunos panelistas invitados. Siéntense con la confianza de cualquier consulta, eh, podemos ir conversando previamente. Bueno, buenos días con todos. Estamos, siendo las nueve de la mañana, mucho llenadas del, del tiempo y de la disponibilidad de nuestros invitados. Creo que podemos ir comenzando. Ok. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar el, el tema data centers y sus riesgos de discontinuidad de operaciones aplicado a la industria financiera. Eh, los expositores son, eh, Alejandro Ruiz, eh, del equipo de continuidad de negocios. Eh, Diego Méndez, del equipo de property, riesgos de propiedad. Y quien les habla, Luis Matías, del equipo de, eh, riesgos de propiedad, property. A su vez tenemos como panelistas a Mónica Acosta, eh, líder de MRC Perú, de March Advisory Perú. Eh, Orlando Rivera, líder de continuidad de negocios en, en Perú. Y, tenemos también el, el honor de tener, acompañándonos a Edgar Tauta, que es el líder, regional, en temas de continuidad de negocios, eh, para Latinoamérica en, en March Advisory. Eh, sin más, no sé si damos un minuto o ya iniciamos, este, la presentación. Yo, yo, yo creería que deberíamos iniciar para que nos alcance el tiempo y respetar la puntualidad de nuestros invitados que ya se encuentran conectados. Ok. Entonces, sin más, iniciamos. Alejandro, te cedo la palabra. Gracias, Luis. Ok. Ok. Aquí vemos, buenos días con todos, ¿no? Aquí vemos un poquito el, el índice, ¿no? El contenido, eh, que vamos a abordar. Tenemos, vamos a hablar un poco del contexto de, sobre los riesgos que nos impactan, ¿no? Sobre las normativas, eh, sobre continuidad de negocios. Y ya Luis hablará, junto con Diego, eh, temas de cómo aplica esto en riesgo de propiedad, en dos riesgos específicos, ¿no? Aplicados a terremotos y a incendios. Y por último, presentaremos la propuesta de valor. No sé si puedes continuar, Luis, por favor. Ok. En el contexto, en cuanto al contexto, tenemos, eh, durante los últimos diecisiete años, nosotros, Marsh McLean, nos hemos asociado con el Foro Económico Mundial, para identificar y analizar esos desafíos, ¿no? Que se podrían, que se presentan año a año, y plasmarlos en un informe o un reporte de riesgo global que se llama, lo llamamos Global Risk Report, ¿no? Dicho informe es una guía, en realidad, definitiva, eh, de riesgos que cada año se presentan y que permiten ayudar a los gobiernos, a las empresas y a tomadores de decisiones en general, ¿no?, incluidos nuestros clientes, eh, en navegar, ¿no?, sobre el panorama de los riesgos constantes que se van presentando y constantemente cambiando, ¿no? El informe del presente año muestra una lista de cuáles son los diez riesgos más severos en la escala global para los próximos diez años, ¿no?, dentro de los cuales tenemos componentes medioambientales, sociales, eh, económicos y geopolíticos, ¿no? Y si podemos apreciar los primeros tres, eh, no sé si puedes retornar Luis, gracias, los primeros tres, eh, son componentes medioambientales, ¿no?, que ante la, que son de mayor preocupación actualmente, y que en realidad se nos está aproximando en cuanto a los impactos que podrían ocurrir en la organización, ¿no? Además, tenemos a la derecha una serie de riesgos, ¿no?, que podrían afectarnos, que de hecho ya están normalmente presentes en nuestro contexto, y que podrían, digamos, impactarnos, eh, no solamente a nivel organización, sino hablamos también a nivel de nuestros recursos y nuestros principales componentes que nos permiten seguir dando esa entrega de productos y servicios, ¿no? Continúa Luis, por favor. Es por eso que la, digamos, ya aplicado y aterrizándole un poco al sector financiero, digamos que hay normas y hay una serie, y hay una regulación que permite, digamos, darnos una, digamos, unos lineamientos para poder afrontar esos riesgos. Y en el presente, en la presente lámina podemos apreciar, ¿no?, una serie de, 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 digamos, en una línea de tiempo, una serie de normas y resoluciones que han ido cambiando y que se han ido ajustando para poder preparar, digamos, para poder ajustar, digamos, hacer que las organizaciones y las entidades financieras puedan estar, digamos, puedan afrontar mejor este riesgo, ¿no? Entonces, podemos apreciar, por ejemplo, que en el 2009 aparece la resolución 2116, junto con la circular G139, que habla específicamente sobre los lineamientos de la gestión de continuidad de negocio, ¿no? La 2012, en el 2012, perdón, la circular G164... Uy, se cayó la presentación. Ok, gracias Luis. En la circular G164, donde hablamos específicamente sobre eventos de interrupción, ¿no?, y cómo reportar dichos eventos a la, a la superintendencia, ¿no? La circular G180, en el 2015, donde hablamos, ¿no?, y nos enfocamos en los indicadores clave de riesgo que se deben de reportar de cara a la superintendencia que habla de componentes como, por ejemplo, eventos de interrupción, tiempos de eventos de interrupción, activación de planes, número de proveedores, etc., ¿no? Y la resolución SBS 272, que habla sobre la gestión integral de riesgos, ¿no?, y el gobierno corporativo, y por último, todas estas normas, todas estas resoluciones y estas circulares se toman en cuenta para construir esta última, que es la resolución número 877 en el año 2020, ¿no?, que dado producto de la pandemia, como muchos ya saben, se ha aplazado la fecha de entrada en vigencia, ¿no? Sin embargo, consideramos que hay muchos, digamos, muchas de las circulares, principalmente las 139, las 164 y las 180, son absorbidas, e incluso en algunos puntos de la G139, como vamos a ver a continuación, son cambiadas y mejoradas, ¿no? Y por último, sale la resolución en el año pasado, la número 3601, que habla sobre algunos cambios específicos, y sobre lo cual nos vamos a centrar en la presentación, sobre el artículo específicamente 8.2, literal F, donde dice que, en caso los centros de procesamiento de datos se encuentren en la misma ciudad, ¿no?, se debe realizar un análisis de un tercero independiente y especializado, en donde se analiza si los centros de procesamiento de datos se verán o no afectados por un mismo evento de interrupción, considerando la ubicación geográfica, el suelo, la infraestructura y la accesibilidad de cada centro, ¿no? Luis, si le puedes dar siguiente, por favor. Entonces, como se había comentado, dado el punto anterior, ¿no?, hay algunas consideraciones y algunos cambios principales que se deberían de tomar en cuenta de cara a la nueva normativa, a la 877, y, bueno, la modificatoria de la 3601, ¿no? Entre las principales tenemos, por ejemplo, que a nivel ya de gestión de continuidad como fase se agrega una fase de revisión y actualización, donde se habla de que se tiene que tener una, valga la redundancia, una gestión sobre los cambios, ¿no?, las principales afectaciones y se debe mantener la revisión y actualización para la mejora continua del sistema de gestión, ¿no? También habla acerca de otro de los cambios es que se debe realizar un vía basado en inventario de productos y servicios, y ya no tanto enfocado en procesos como lo indicaba la anterior norma, la G139, y hace énfasis también en realizar un vía operativo, es decir, un vía enfocado en los recursos, ¿no?, tantos propios como terceros que están, que podrían impactar en la operación. Además, en la evaluación de riesgos considera otros tres o cuatro puntos importantes, que son identificar puntos únicos de falla, ¿no?, evaluar escenarios de indisponibilidad de recursos propios y de terceros, de proveedores, la exposición, ¿no?, ubicar o determinar cuál es la, identificar cuál es la exposición a riesgos relacionados a ubicación geográfica y terceros, ¿no?, y que la metodología tanto del análisis de impacto del negocio como el análisis de riesgos que podrían causar alguna indisponibilidad deban ser incluidas dentro de la gestión de riesgo operacional, y también se deberían incluir los riesgos de interrupción que podrían impactar a la organización como parte de la gestión de riesgo operacional, ¿no? Eso como principales cambios a nivel de vía y ría, a nivel, y análisis de riesgos. A nivel de estrategias, se debe mostrar la viabilidad técnica, ¿no?, y ser aprobada por el directorio. Eso es algo que ahora está explícito, ¿no?, en dicha norma y que antes tampoco estaba mencionada. Es decir, cada estrategia que yo vaya a analizar, ¿no?, y posteriormente ejecutar debe venir respaldada con una viabilidad técnica y debe ser aprobada, ¿no?, conocida y aprobada por el directorio. Y el punto F, que es el principal punto, digamos, de la presentación, ¿no?, que es en caso los centros de procesamiento de datos se encuentren en la misma ciudad, cuente con un análisis con un tercero independiente especializado donde se considera cuatro aspectos, ¿no?, como ya lo había mencionado en la lámina anterior. El tema de la ubicación geográfica, el suelo, la infraestructura y la accesibilidad de cada centro. Entendemos que hoy en día, como hay una mayor, digamos, un mayor crecimiento a nivel tecnológico, a nivel de los servicios de telecomunicaciones, ¿no?, a nivel de mejora en infraestructura tecnológica, ¿no?, y de hecho se vuelve como nuestro principal activo en una organización, ¿no?, es por eso que entendemos que la SBS ha enmarcado y ha especificado un análisis de qué podría indisponibilizar nuestros servicios críticos y nuestros principales activos de información, ¿no?, y por eso la inclusión de este punto tan específico. Y por último, otro de los puntos y de los principales cambios de la norma es que en caso de tener múltiples estrategias se debe probar en un periodo no mayor a tres años, es decir, para las estrategias que yo tenga asignadas por cada uno de los componentes que también vamos a ver a continuación, ¿no?, debo, que yo ya tenga definidas, las tengo que probar en un plazo no mayor a tres años. Ale, disculpame. Gracias, con los buenos días para todos. Bienvenidos. Quisiera complementar específicamente sobre el requerimiento de la SBS en el sentido de que nos hablan de que los data centers se encuentren en la misma ciudad, ¿sí? Si nos circunscribiéramos únicamente al cumplimiento del requerimiento, pues probablemente muchas de nuestras organizaciones o entidades financieras estarían exentas del cumplimiento porque dice, no, es que yo tengo un data center en Lima y tengo el alterno en Arequipa, por decir alguna cuestión. Entonces, eso podría entenderse como, hey, estoy exceptuado de cumplir la regulación, pero más allá del cumplimiento, la reflexión es, no se trata solamente de cumplir, ¿sí? Porque a veces cuando hablamos de cumplir, me quedo también en aquel, en aquella forma de expresarlo, no será que estoy entrando en el terreno del cumplo y miento en vez del terreno del cumplimiento, ojo con eso, ¿no? Y lo otro, pues simplemente aprovechar esta oportunidad de, digamos, de, a través de esta exigencia, pues hacerlo real, hacerlo parte de nuestra operación y si es que la situación fuera que yo tengo un data center en una ciudad y el alterno en otra, pues no está de más realizar el ejercicio porque eventos de riesgo pueden afectar simultáneamente a mis dos sitios de procesamiento, no importa que estén en la misma ciudad o no. Solo quería dejar ese comentario con ustedes. Esa es una muy buena oportunidad de, de, de poner en práctica estos temas de, de la gestión del riesgo, de la continuidad del negocio, en beneficio real del cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. En este caso, en el sector financiero. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Y, y, y valiosísimo tu comentario. Igual, Mónica, Orlando, cualquier comentario que complemente, por favor, también me interrumpen de, eh, de la misma manera. Dale, dale, Luis. Entonces, para, para ya aterrizar un poco más el concepto, ¿no? Y, y digamos, saltando algunos de los puntos previos a, a la identificación de, ya hablando del tema de día y del análisis de riesgos, ¿no? Sabemos de que la organización prácticamente requiere de cuatro componentes básicos para su adecuado funcionamiento y para darle continuidad a la entrega de productos y servicios, continuidad a sus procesos, ¿no? Estos cuatro componentes son los activos, los clasificamos como activos, donde normalmente incluimos el tema de infraestructura, recursos propios de la organización, ¿no? Servicios tecnológicos, personal y terceros, ¿no? Los terceros o proveedores que, que, que de alguna manera pueden ser críticos, como no críticos, pueden ser subcontrataciones, ¿no? Como subcontrataciones también significativas, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos, estos cuatro componentes, le dan soporte a mis procesos, a mi entrega de procesos, bueno, procesos y productos críticos. Y, digamos que si hacemos un poquito doble clic en la parte de servicios tecnológicos, esos también requieren de cuatro componentes importantes para la entrega, ¿no? Para ayudar, digamos, a, a poder garantizar la entrega de ese producto y servicio. Y en, y en ese doble clic podemos identificar también activos tecnológicos ya a nivel de data centers, a nivel de servidores, a nivel de base de datos, ¿no? A nivel también de activos de conectividad, específicamente, a nivel de personal y también de, de terceros, ¿no? Que sería el último punto, en realidad. Y si podemos, en un caso donde aplique realmente esto, podemos ver a muchos, muchas interacciones, digamos, muchas, muchas interacciones entre, entre cada uno de los puntos de decir, hay terceros donde nos presen servicios de conectividad, donde nos presen servicios de, de alojamiento de servicios en la nube, etcétera, ¿no? Todos estos componentes están expuestos, ¿no? A diferentes tipos de riesgos, ¿no? Donde tenemos, digamos, haciendo el enlace con la primera lámina, donde podemos ver riesgos de la naturaleza, ¿no? Riesgos consecuenciales como el riesgo de incendio, riesgos por falla de electricidad, ¿no? Riesgos de, 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 de interrupción por alguna, por alguna huelga, ¿no? Entonces, normalmente, a nivel de continuidad, lo que hacemos es prepararnos, ¿no? Y poder generar estrategias, implementar estrategias, para poder darle continuidad y darle, digamos, soporte a estos componentes que me permitan seguir, ¿no? Dando el servicio a un nivel mínimo aceptable, ¿correcto? Y, de hecho, como ya haciendo el, 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 el énfasis en los activos tecnológicos, ¿no? Y como estaba comentando previamente, esto es uno de los principales activos, ¿no? Uno de los principales componentes, pues, hoy en día, la información es, que se aloja en estos componentes, es, 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 es vital, eh, 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 digamos, urgencia de, de tenerla disponible en una organización, ¿no? Y por eso debemos de, justamente, complementando un poco también lo que comentaba Edgar, debemos de evaluar estos recursos donde se alojan dicha, donde se aloja dicha información y donde tenemos que priorizar la, la recuperación de dichos componentes, ¿no? Dale. Definitivamente, discúlpame un instante, sí, por favor, dale, gracias, ¿no? Eh, eh, complementar también, eh, digamos, eh, o reforzar el criterio. Imagínense ustedes, eh, y miremos solamente hacia la parte de los servicios de tecnología. Estos cuatro elementos que, 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 que presentamos acá, sí, deben funcionar armónicamente. O sea, si yo quiero prestar un servicio de tecnología, pues, eh, hay una, eh, interacción entre estos cuatro elementos. Imaginen ustedes que alguno de ellos falle, ¿sí? Si, la conectividad, se va la conectividad, no puedo llevar al usuario final el servicio que estoy prestando desde, desde tecnología. Si hablamos de los activos, que es donde nos interesa en este momento enfocarnos, tenemos, cuando hablamos de data centers, no necesariamente, eh, digamos, eh, eh, físicos. También podemos hablar de, 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 de data centers en la nube, de, 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 de soluciones de, de disaster recovery as a service. este tipo de soluciones, todo esto debe funcionar armónicamente, si alguno de estos elementos falla el servicio, al final, digamos, del hilo, el usuario no va a estar recibiendo eso, para lo cual nosotros estamos hechos. Entonces, muy importante hacer esa, digamos, tener en cuenta estas consideraciones y enfocarnos, como les decía también, en el hecho de que al final también los data centers, así hablemos de data centers en la nube, tiene que haber algo físico que respalde esos servicios. Entonces, es hasta dónde podemos nosotros visualizar y llegar, si es que tuviéramos esos servicios contratados, pues, cómo nuestros proveedores también nos pueden garantizar la permanencia del servicio, no obstante que ellos, como proveedores, también pueden atravesar por situaciones de riesgo que se materialice e interrumpa su capacidad de entregarnos y de cumplir con la promesa de valor que tienen con nosotros. Adelante, dale, 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 dale Luis, por favor, listo, gracias. Y muy brevemente, ¿no? Ya yendo específicamente a cómo nosotros como Marsh, enfocamos el análisis del perfil de riesgos de un CPE, ¿no? Empezamos prácticamente con el definiendo el alcance, el contexto criterio, ¿no? De, 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 digamos, de cómo lo vamos a, a, a enfocar. Es decir, eh, definir, en base, nos, prácticamente nos basamos, ¿no? En cuáles son los servicios críticos de la organización, dónde están alojados, ¿no? Determinar cuáles son las, las ubicaciones y en base a ello poder definir también cuáles son, un poquito con la identificación de los riesgos, cuáles son los riesgos que podrían impactar dichas localidades, ¿no? Una vez ello, ¿no? Normalmente, eh, eh, ya en las inspecciones, en las reuniones con los expertos de, de tecnología, ¿no? Podemos determinar un poco cuáles son, eh, cuáles son las, las, las posibles oportunidades de mejora que podríamos encontrar, eh, en, en dichos predios, ¿no? ¿No? Y procedemos al análisis ya de la, y valoración de riesgo con las escalas, ya sea de la, utilizando la metodología de la organización o con nuestra propia metodología definida, ¿no? El punto aquí es poder identificar cuáles son los riesgos, ¿no? De la naturaleza, antrópicos, eh, eh, digamos que, que, que acá es como lo ponemos en, a modo de ejemplo, pero pueden ser más, ¿no? Pero principalmente de la naturaleza como lo enfoca la SBS, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que podrían impactar de forma concurrente mi CPD, ¿no? Mi centro de procesamiento de datos, y también cuáles son los riesgos, o, o el riesgo también que podría aplicar, que podría impactar de forma individual, particular, ese centro de procesamiento de datos, ¿no? Entonces, a continuación, Luis Matías, eh, y posteriormente Diego, les va a dar un mayor detalle del enfoque, ¿no? Desde un riesgo de la naturaleza, específicamente terremoto, ¿no? Y Diego, sobre, eh, aspectos de, ya, de afectación por incendios. Dale, Luis. El, el audio, el audio. Estás en mí. Hola a todos. Quisiera precisar aquí, Alejandro, que en esta metodología, eh, en que se muestra, la idea es, en, en el marco de lo que exige la SBS, determinar el perfil de riesgo de los CPDs, eh, indicados. El principal, el alterno, la idea es identificar el perfil de riesgo de cada uno de estas, este, de estos sitios, de estos data centers, de estos centros de procesamiento de datos. Entonces, se identifica el perfil de cada uno. Y como bien mencionaste, hay un rubro de riesgo de la naturaleza, probablemente el más importante en nuestro país, aquí lo hemos puesto como ejemplo terremoto, pero no quita, en el norte del país, por ejemplo, existe el fenómeno del niño, eh, y dentro de los riesgos antrópicos, mencionamos incendios, pero este a su vez tiene varios escenarios, como un escenario de incendio en el data center mismo, en el edificio que lo alberga o en las áreas de servicio, por ejemplo, que es justo sobre lo que vamos a tratar en este momento. Entonces, la propuesta de valor para desarrollar esta exigencia de la SBS considera por nuestra parte analizar los perfiles de riesgo de los principales riesgos a los cuales puede estar expuesto los centros de procesamiento de datos. Uno de ellos, los principales, digamos que es riesgo de la naturaleza, en tanto el terremoto, digamos, por nuestra ubicación en el anillo de fuego del Pacífico y también nuestra costa, por ejemplo, en Lima y en otras ciudades que tienen el riesgo de tsunami. A su vez, tenemos también, por riesgo de la naturaleza, lo mencioné, en la zona norte de nuestro país, ahí tenemos lluvias en zonas que son afectadas por lluvias intensas, donde existen áreas que ya son conocidas que tienen inundaciones ante lluvias intensas y en algunos casos inundaciones fluviales cuando un río se desborda. Todo esto se potencia cuando hay un fenómeno del niño y varias zonas a la vez pueden verse afectadas. El otro, la otra fuente de riesgo para los centros de procesamiento de datos también puede ser el riesgo de incendio, incendio en el data center en sí mismo, incendio en las subestaciones eléctricas, transformadores que abastecen al edificio, al data center, incendio en oficinas, en archivos, en las áreas colindantes. O sea, no es solo el data center el que esté expuesto a riesgo, sino también las áreas colindantes. Cuando uno evalúa un riesgo de un data center, uno tiene que evaluar el data center en sí mismo y el edificio que lo alberga y las áreas con las que colindan, incluso, en caso extremo, los edificios o predios colindantes, digamos, un riesgo agravado como una estación de servicio, un grifo, ¿no? Además, hay un grupo de riesgos sociales, llámese huelga de personal propio o personal externo, huelga que pase en el frontis del edificio, en una marcha, una conmoción civil. Hemos visto escenarios hace dos años, un año en Chile, escenarios en Colombia donde ante protestas masivas se vieron impactados por incendios, diferentes edificios, que de por sí un incendio no es un evento que se dé en dos edificios simultáneamente, pero ante protestas masivas, por ejemplo, podría llegar a darse un incendio a partir de eventos como huelga, conmoción civil, vandalismo, sabotaje y bueno, y daño malicioso, ¿no? Aquí mostramos brevemente cuando se hace una evaluación del sitio físico y se hace una evaluación de riesgos de propiedad, usamos la metodología COPE que es identificar el tipo de construcción de cada uno de los CPDs y del edificio que lo alberga, la operación, qué función tiene el data center y el edificio que lo alberga y con quienes colindan, por ejemplo, la operación, dónde están sus CPS, cómo funciona su control de accesos, con quienes colindan, se verifican las protecciones contra incendios, por ejemplo, dentro de una doble vista del mismo data center y del edificio, y vemos también la seguridad física, por ejemplo, los anillos de seguridad que puede tener el data center y el edificio que lo alberga, ¿no? Y la E es de exposiciones, las exposiciones, el entorno en el cual se ubica el centro de procesamiento de datos y que puede verse afectado. Esta es una metodología de cómo se recoge en campo la información necesaria para hacer la evaluación. Es el riesgo de propiedad dentro de los riesgos de la naturaleza que mencionamos, queremos tocar un poco más a detalle el riesgo sísmico, el riesgo de terremoto. ¿Por qué? Porque nuestro país está ubicado en el anillo de fuego del Pacífico, es la zona más activa en el mundo en cuanto a generación de terremotos, y a la derecha vemos un mapa del IGP donde está el inventario de todos los sismos que han ocurrido en nuestro país. Entonces, claramente, este es el, digamos, el evento más recurrente o el que más probabilidad tiene de impactar nuestras operaciones. Por eso hemos detenido, nos hemos detenido en analizar este caso. ¿Qué pide la superintendencia? La superintendencia pide hacer una evaluación del perfil de riesgo considerando la ubicación geográfica, el suelo, la infraestructura y la accesibilidad. Cuando evaluamos el riesgo sísmico, evaluamos dos factores, peligro y vulnerabilidad. El peligro recoge el dato de ubicación geográfica con el tema de la sismicidad y la ubicación específica del predio, en la pendiente, topografía, en dónde se ubica, y el tema de suelo. Esos dos elementos los recoge el parámetro de peligro. Y la vulnerabilidad recoge el tema de infraestructura que señala la SBS y dentro de infraestructura está el tema estructural y está el tema no estructural que es referente a los equipos y a los elementos arquitectónicos. Y la accesibilidad es un elemento adicional que se tiene que evaluar para ver la continuidad de operaciones dentro de nuestro CPD. Si las personas van a poder llegar o no van a poder llegar posteriormente en sismo, eso lo vamos a ver a detalle. Entonces, rápidamente, evaluamos peligro. ¿Qué parámetros se evalúan en peligro? Para empezar, aquí existe el evento en sí mismo de peligro. Nosotros, este es un mapa del IGP y esto indica dónde será el próximo sismo. Y esto se ha determinado en la medición mediante GPS del desplazamiento de las placas y la energía que está acumulando el contacto de la placa de Nazca al introducirse debajo de la placa sudamericana. Entonces, está identificado que hay una gran acumulación de energía frente a Lima, frente a Nazca y frente a la... costa sur del país, que es Tacna o la costa norte de Chile. Estas tres zonas son las que tienen mayor acoplamiento sísmico, se le llama. Hay mayor acumulación. Las placas se han desplazado entre 10, 6 centímetros al año y en casos extremos, 10 centímetros al año. Está generando una gran acumulación de energía. Eso está estudiado, está identificado. Entonces, ese es el escenario al que nos enfrentamos. ¿Cómo se evalúa el peligro? El sector considera esto, la sismicidad del país, que ya lo hemos mostrado, el tipo de suelo que tiene la ubicación de nuestros EPDs. Este es un mapa de microzonificación sísmica, por ejemplo, de La Molina. En nuestra... Las principales ciudades de nuestro país ya tienen identificado mapas de microzonificación sísmica y eso nos da uno de los parámetros más importantes para hacer esta evaluación. Y la siguiente es la de topografía pendiente, la ubicación en sí mismo del predio, en qué características del terreno están ubicados. El otro factor que se evalúa es el factor de vulnerabilidad. Vulnerabilidad empezando por el tema estructural, donde en el edificio que se evalúa se recoge el tipo de estructura predominante con el que está construido el CPD por tipo de concreto armado, edificio de albañilería o mampostería, un edificio de placas. Entonces, se verifica la calidad estructural de la edificación, qué año ha sido construido, porque eso nos da una idea del reglamento y la exigencia técnica bajo la cual ha sido construida. Y en campo se trata de identificar a su vez irregularidades que pudiera tener la construcción. Columna corta, golpeteo, piso blanco, blando, irregularidad vertical. Son temas técnicos que lo conocen muy bien, ingenieros civiles, estructurales, pero que nos pueden indicar la deficiencia que pudiera tener un edificio. Generalmente, los CPDs están alojados en edificios A1 de muy buenas características constructivas, por lo cual se hace una evaluación rápida y se verifica que no existan estos problemas. De no existir estos problemas, de ser de reciente construcción, de tener un tipo de estructura predominante de muy buen desempeño, digamos que este factor claramente se identifica que es una vulnerabilidad baja. Pero si se detectan algunos de estos problemas, merece ir a un estudio más profundo. Luis. Sí, discúlpame, te complemento en el sentido de que cuando hablamos de centros de procesamiento de datos, además de toda esta normativa, digamos, y todos ustedes participantes lo saben, debemos cumplir con estándares como del Uptime Institute, que nos propone estándar TIA 942 para justamente determinar esas características que generan mayor disponibilidad en un data center, es decir, características arquitectónicas, características de suministro de electricidad, de aires acondicionados, de anclaje de los racks. Todo esto, pues digamos, está normatizado y por supuesto complementan toda la reglamentación que deban cumplir per se, desde el punto de vista constructivo, todas estas instalaciones, todos los edificios. Gracias, Luis. Gracias, Edgar. Precisamente, esta es la parte estructural y iba a llegar a la parte no estructural, donde hablamos precisamente de una gran parte de lo que tiene que, concierne directamente a los data centers, a lo que me refiero, a los equipos. Hay una vulnerabilidad no estructural referente a equipos, referente a los equipos mismos del data center, a los racks, referente al transformador, grupo electrógeno, UPS, equipos de climatización que hay en los data centers. Entonces, hay una vulnerabilidad estructural. Y un segundo elemento podría llamarse hasta más importante, que es relacionado a los equipos que dan funcionamiento al data center y a los equipos de servicio que le dan el suministro de energía, por ejemplo, y de climatización. Esto se evalúa, y acá hay una foto de algunos ejemplos donde se ve cómo estos equipos en un sismo son desplazados por el sismo. El edificio puede estar en pie, pero estos equipos pueden sufrir desplazamiento por el sismo y por tal motivo, un edificio de pie, pero mis equipos, mis data centers, sale de operación porque mis equipos han sufrido desplazamiento, volcamiento. Y acá quisiera mostrar brevemente un video que nos permite apreciar esta idea de... Este es un edificio en Japón, a escala natural, prometido a una mesa vibratoria. El edificio está sufriendo desplazamiento. Miren qué pasa con los componentes internos, con la parte no estructural. Miren qué pasa con los componentes internos, Miren las notas. Miren, la parte no estructural. Miren las notas. Pregionarios. Gracias. Como Argentina, equipo de fotocopiadora, pienso por el mundo. Lo corté sin querer. El último escenario, una sala. La idea que se les ha querido mostrar es esto. Equipo de mobiliario. Equipo que tiene llantas. Aquí es una fotocopiadora. Imagínense una sala de data centers y sus UPS. Hay equipos de UPS que están sobre llantas. Incluso algunos racks están sobre llantas. Dos apoyadas y dos en llantas. Entonces, entre la fuerza de un sismo, estos equipos pueden sufrir desplazamientos si no están debidamente alclados. Y el otro componente, la parte de no estructural, es los elementos arquitectónicos. El cielo raso, las luminarias, también pueden sufrir caídas y hacer, a pesar de mi edificio estar en pie, a sacar de operación mi data center. Estas son unas tomas de Chile, por ejemplo, un cine, que es a uno el edificio y el otro es el aeropuerto de Chile. También muy moderno, pero todos los componentes arquitectónicos de cielo raso, aislamiento de sonido, por ejemplo, en el cine, han caído, han colapsado. Entonces, sale de operación el edificio, puede pasar también en un data center. Un último aspecto de la vulnerabilidad ya es el tema de accesibilidad. Hemos visto, son fotos de Chile, de Guayaquil, donde las principales vías, puentes, también se ven afectados. Y eso lo podemos ver dos aspectos acá. El tema de conectividad en nuestro país, las principales redes de fibra óptica están a través de las principales vías en Lima, por ejemplo, la Javier Prado, la Avenida Primavera. Entonces, un colapso de estos puede afectar la conectividad. Y si no tenemos establecida la redundancia de fibra óptica, podemos tener problemas de conectividad. Y el otro tema es el personal. Hay un gran evento y mi personal tiene que llegar a mi data center a ponerlo en operación y no hay accesibilidad. Pues ahí hay un tema también de verificar, de exigirle a nuestros proveedores los planes de acción ante un evento. Si lo van a hacer con personal propio, qué contratos, ver el SLA, de cuál es su responsabilidad para poner en operación nuevamente el data center. Hay grandes proveedores en Lima o en otros países, ver de entre ellos cuál es la prioridad de reposición de servicio. Porque ellos tienen varios clientes y en qué prioridad está mi data center, por ejemplo. ¿Está específicamente un tiempo establecido para reaccionar? ¿Qué personal va a permitir poner en operación nuevamente el data center? Ese es un tema que se tiene que evaluar. Brevemente, otro video. Este es un video del sismo de Chile, un data center en Chile. Es un poco lento, voy a ir aquí. Ahí justo empieza el movimiento. Está empezando a temblar. Se fue la energía. Comienza el movimiento. Regresó la energía. Los racks siguen en pie. Mencionaría, esta es la situación en que queda. Los racks están en pie porque están anclados. Se ve el movimiento, las puertas se abren, pero estos racks están debidamente anclados. La exigencia normativa chilena es muy exigente en cuanto a vulnerabilidad no estructural, o sea, al anclaje de los equipos. Ya les pasó y su normativa ha exigido un mayor estándar de seguridad y más aún en data centers. Sin embargo, quería mostrarles y con esto ya cierro mi participación. Por ejemplo, este es el reporte de datos de uno de los principales data centers de Chile que se lo hace a la Comisión para el Mercado Financiero. Esta es la superintendencia de Banque y Seguro chilena y menciona del análisis preliminar surge que el edificio de nuestro data center no tiene daños estructurales significativos, aunque se requiere evaluar la opinión de un experto. Dos, tiene caída y rompimiento de ciertos equipos de clima. Tres, desplazamiento de equipos de clima. Cuatro, desplazamiento de los equipos de batería, lo que produjo problemas de energía en diversas salas del edificio. Cinco, caída de vidrios luminarias, techos falsos y palmetas. Seis, quiebre de puertas de vidrio del tercer piso. Siete, fisuras en paredes del edificio. Ocho, desmoronamiento de panderetas. Nuevamente, el mismo concepto. El edificio está en pie, pero los componentes de equipo, de clima y de energía han sufrido desplazamiento y caída. Por ende, parte de sus servicios han salido de operación. El edificio que lo alberga, en cuanto a luminarias, puertas y los rasos, también han sido afectados. Falso techo, le llaman acá, también han sido afectados. Entonces, esa es parte de lo que mencionamos de evaluarse. Y a su vez, por ejemplo, ustedes que tienen servicios de data center, verifiquen en sus contratos cómo están anclados sus RACs. Porque hay este estándar que vimos en Chile es RACs anclados debidamente en su base. Pero hay algunos, dependiendo del costo, que te pueden dar ese servicio o te dan un equipo simplemente apoyado, digamos, sobre ruedas y un punto fijo, que puede sufrir desplazamiento. ¿Han verificado qué tipo de instalación tienen para sus RACs? ¿Es el sismo resistente que evita desplazamientos o es el simplemente apoyado que puede sufrir desplazamiento? Recomendamos verificar ese aspecto. Es parte, si nosotros vamos a hacer una visita de este tipo, es parte de lo que miramos. En caso de ustedes tengan un proveedor que haga este tema, verifiquen ese aspecto. Vemos, en el caso de Chile, como los RACs han sufrido, han podido soportar, pero sus componentes de servicios se han visto afectados. Te doy pase, Diego. Muchas gracias. Gracias, Luchito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Méndez. Buenos días con todos. Por favor, la siguiente lámina. Yo voy a hablar más que nada acerca de los incendios en los centros de procesamiento de datos. Como podemos ver, acá hay un incendio. Este es un siniestro que pasó el año pasado en OVH Cloud, en Estrasburgo, Francia. En este incendio quemó una parte de la central de procesamiento de datos. Esto tiene cuatro centrales principales, quemó una central de esto. Y como podemos ver, fue un incendio que pudo ser controlado al día siguiente por los bomberos. Vemos en la foto que han estado intentando apagar el incendio de noche y se logró apagar recién en el día. ¿Puedes avanzar un poco, Luchito, por favor? Ahí hay información puntual que quiero decir. Es decir, más que nada, este incendio tuvo una afectación de 65 mil clientes, ¿no? Que se vieron afectados por la paralización de sus operaciones, ¿no? Aproximadamente unas 3.5 millones de páginas web, ¿no? Que se vieron afectadas con caídas y obviamente los clientes tuvieron que tener su plan de contingencia en la mano para poder renacer esta pérdida. También se calculó una pérdida aproximada de 122 millones de dólares. Y entre las páginas más importantes que tuvieron una caída estuvieron el gobierno de Francia, Deriviert, Rus, y entre otras. Entonces, cuando dicen que un incendio en un CPD es complicado, sí es complicado, pero sí se da. Sí se da y las afectaciones, como podemos ver, son bastante altas. Por favor, Luchito, la siguiente lámina. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las causas de incendio en un CPD, ¿no? Podemos decir que hay causas de incendio internas y causas de incendio externas, ¿no? Entre las causas de incendio internas se puede tener un cortocircuito o un sobrecalentamiento del cableado o equipos, ¿no? Y con las causas externas se puede tener un sabotaje, un terrorismo o una caída de rayos, ¿no? Obviamente estos externos, por ejemplo, el sabotaje o el terrorismo puede ser tal vez como un molotov, ¿no? Puesta específicamente en el CPD para bajarse algunos sistemas. Entonces, todos estos son las causas de un incendio aplicable a un CPD, ¿no? Por favor, Luchito. Diego, discúlpame. Sí. Es que me parece una oportunidad para compartirle a la audiencia la razón más frecuente de incendios en data centers. Está dada en las luminarias, en los balastos, ¿sí? Que acumulan polvo, ¿sí? Y eso genera esos cortocircuitos. Normalmente esos balastos están encima del techo falso, ¿cierto? Y los detectores de humo están abajo del techo falso. Entonces, una recomendación es también tener detectores de humo encima. Porque cuando se detecta el humo aquí abajo, ya el data center está incendiado por ese cortocircuito. Es una de las mayores razones de incendios en data centers. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Justo más adelante vamos a comentar un poquito también de eso. Pero gracias por la precisión. Bueno, entonces, vamos a hablar primero de las protecciones contra incendios que se deben tener primero en los edificios y luego en los data centers. Bueno, en los edificios, bueno, o sea, hablamos primero del edificio porque el edificio contiene al data center. Entonces, primero vemos las protecciones que se deben tener en el edificio. En el edificio tenemos que tener una, es recomendado tener una red contra incendios, ¿no? Como podemos ver ahí, vemos al lado derecho superior, en la esquina derecha superior, una bomba contra incendios con su panel de control. Al lado vemos unos rociadores, ¿no? Que todos estos forman parte de la red contra incendios. También es recomendable contar con extintores, ¿no? Como lo vemos en la esquina inferior derecha. Es recomendable también tener como protecciones de edificios un sistema de detección y alarma. Podemos ver justo en la parte, en la esquina inferior izquierda, un detector de humo. Vemos su panel de control al costado y al costado vemos un panel de alarma, ¿no? Contra incendios. Y también es recomendable tener brigadas, ¿no? Este es con el tema de edificio, ¿no? Acuérdense que un incendio en el edificio puede comprometer también, porque es el colindante o está, el CPD está dentro de él, ¿no? Puede comprometer también la estructura del centro de procesamiento de datos, ¿no? Por favor, Luchito, la siguiente diapositiva. Y bueno, hablando específicamente del CPD, ¿qué protecciones especiales tiene que tener un centro de procesamiento de datos? Bueno, se recomienda, según la norma NFPA 75, que tiene que contar con muros y puertas cortafuegos. Para que, en caso haya un incendio en el exterior, en el interior del CPD, esté protegido por lo menos dos horas, ¿no? Quiere decir que, mientras se apague el incendio afuera, el CPD estaría protegido, ¿no? Y también en caso contrario, en caso el incendio se genere en el CPD, toda la estructura, todo el edificio esté protegido por lo menos dos horas, ¿no? Además, también se recomienda que todo el CPD sea cerrado y también sea hermético, ¿no? Se recomienda también que se tenga un plan de emergencia, ¿no? De todas maneras, se recomienda un plan de emergencia en caso se tenga un incendio y saber cómo actuar, a quién llamar y qué procedimientos tener en caso haya una afectación, ¿no? Un plan de contingencia. También se recomienda tener un sistema de detección temprana, ¿no? Y esto es un sistema de detección temprana, es distinto a un sistema de detección puntual, como hemos visto en la diapositiva anterior. Un sistema de detección temprana es un sistema que funciona por aspiración. No. Lo que hace este sistema es, aspira, constantemente está aspirando el aire que está en todo el datacenter y esto lo envía a una maquinita que está conectado y la maquinita lee todos los valores, todas las proporciones químicas que tiene el aire, ¿no? Entonces, este, cuando este centro, esta aspiración temprana detecta que hay un valor de CO2 que está muy alto, ya envía una alarma diciendo que, oye, acá puede haber un incendio, pues, ¿no? En cambio, el detector de humo puntual es distinto, ya que el detector de humo puntual funciona más que nada por acumulación de humos en el mismo, en el mismo detector, pues, ¿no? Entonces, obviamente, este sistema de aspiración es mucho más rápido, por eso dice sistema de detección temprana, y como lo mencionó Edgar, es bueno tener, en un CPD, la configuración de detectores y del sistema de extinción es distinto a una configuración de un edificio, ¿no? ¿Por qué es distinto? Porque, como dijo Edgar, en los falsos techos se tiene que colocar sistemas de detección y también en los pisos se tiene que colocar sistemas de extinción. Llevando un poco de los sistemas de extinción automáticos, en comparación con el edificio, el CPD no se apaga con agua, ¿no? Porque, obviamente, el agua afecta, de todas maneras, las instalaciones eléctricas. Entonces, ¿se puede apagar? Sí, se puede apagar, pero no es lo recomendable, ¿no? Lo recomendable para apagar un incendio en un CPD es, este, básicamente CO2 y también, este, agentes extintores limpios, ¿no? Y por agentes extintores limpios nos referimos a través de los que ustedes más conocen o los que ustedes tienen en su data center, que es el FM-200 y también el NOVEC, ¿no? Como podemos ver en la figura que está al costado de la lista, acá tenemos, estos son, este, NOVEC, ¿no? Sistemas de extinción NOVEC, y podemos ver también a la derecha que está la boquilla. Si se dan cuenta, la boquilla es bien diferente a lo que es, este, la boquilla de un rociador, ¿no? Es totalmente, realmente distinto. Este agente limpio sale y prácticamente, este, baña toda la sala, ¿no? Que tiene que estar hermética, con, este, tiene que ser hermética para que no filtre ninguna, este, ningún componente al medio ambiente. Este, y, y bueno, esto es lo que se tiene que tener como protecciones del CPD, ¿no? Puedes pasar un chito la diapositiva. Este es un video interactivo en el que se puede apreciar cómo funcionan todos estos, todos estos circuitos integrados, ¿no? Cómo funciona un sistema de detección temprana y cómo funciona el sistema de extinción automático, pues, ¿no? Estamos viendo aquí el incendio que se está detectando por el sistema de detección temprana. Este le está enviando una señal a un panel de extinción diciendo, oye, ¿sabes qué? Acá he encontrado humo en esta zona, ¿no? Y esa señal se manda a un panel de control de fuego general, ¿no? Este panel de control de fuego lo que hace es activa inmediatamente una alarma sonora y visual, como pueden ver, como pueden ver en la parte de arriba, ¿no? Para advertir de que hay un incendio, ¿no? Luego se hace una verificación de nuevo en el control, en el panel de control de extinción y, este, damos a notar de que en verdad hay un incendio, pues, ¿no? Entonces, el, automáticamente el panel de control de fuego envía una señal a los bomberos, hace un, hace un cerramiento de toda la sala y, este, evoca un plan de evacuación, ¿no? Si descubrir a personas adentro, ¿no? Y, bueno, luego, obviamente, se activa todo este sistema de extinción automático. Como pueden ver, hay hasta, un sistema, hay hasta también, este, boquillas en el piso. Y, bueno, luego se espera unos 10 minutos para, para ver que no haya una residencia de fuego, ¿no? Todo este sistema funciona en aproximadamente un minuto y medio, ¿no? Desde que se detecta el, el humo, que obviamente es una respuesta mucho más rápida a una respuesta con brigadas, con extintores. Entonces, de todas maneras, acá se salvaguarda la seguridad del CPD. Y, bueno, ya para terminar, hablando un poco, un poco de la metodología que nosotros aplicamos, nosotros nos basamos en las normas de la NFPA, la National Fire Protection Association, ¿no? Para ver las protecciones del edificio, usamos la NFPA 13, que es la de robos automáticos, la 20, que es la de bomba estacionaria, la 25, que es la inspección por mantenimiento, la 72, que es el sistema de detección, y para el CPD, usamos, también usamos la NFPA 72, usamos la 75, que es específicamente para protección contra incendios en equipos TI, y usamos, también, la 2001, ¿no? Que es extinción mediante agentes limpios, como hemos visto en el video, ¿no? Es un agente limpio, pues, ¿no? Además, para, para la inspección, usamos la metodología COPE, que ya lo explicó Luis en la anterior, ¿no? Que es, este, se basa en la construcción, operaciones, protección y exposición, y también tenemos como referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma A530 y en la norma E030, ¿no? Que es la norma sismo resistente. Y estos son nuestros marcos de referencia para poder hacer observaciones y poder hacer bien una inspección de campo. Muchas gracias, Diego. Ahora lo dejo con Mónica, que va a hablar de la propuesta de valor. Dale, Mónica. Gracias. Tenemos dos minutos, y un poquito para resumir todo lo que hemos visto. Nosotros hemos puntualizado solamente algunos de los riesgos. Quiero rescatar algunas de las ideas que hemos estado revisando, ¿no? Este análisis de perfil de riesgos, nosotros proponemos hacer una revisión, tipo un análisis de cada uno de los centros de procesamiento de datos que soportan la operación de la entidad financiera, y luego hacer una síntesis aplicándole el escenario que exige la superintendencia de concurrencia, de un mismo evento en un mismo momento, ¿no? Para poder detectar y determinar cuáles podrían ser los posibles escenarios en los cuales podrían quedar sin el servicio de los centros de procesamiento de datos, sin el servicio de tecnología que se requiere para la operación, y poder cubrirse frente al riesgo de impacto y de interrupción de la operación, ¿no? Como bien sabemos, y hemos recorrido a través de estos ejemplos, un impacto y una interrupción en la operación no solamente es el lucro cesante que podría generar, sino también el impacto y la responsabilidad que se tienen sobre la información de los terceros, de nuestros clientes, de nuestros principales stakeholders a los que debemos nuestra operación en general. Nosotros, dentro de toda la práctica que tenemos de March Advisory, hemos fundado dos líneas muy fuertes que tenemos, que es el tema de continuidad de negocio, resiliencia y gestión de continuidad de negocio, que lidera Edgar, a quien agradezco su participación durante toda la charla, y también la gestión de riesgo de propiedad, que es una capacidad que nosotros tenemos desarrollada muy fuertemente gracias a que nosotros hacemos este tipo de riesgos de propiedad, o estas evaluaciones y estos perfiles de riesgos, para poder concluir frente a la exposición que tienen principalmente los activos, y poder también determinar, cuantificar alguna de las pérdidas relacionadas al mismo, para poder soportar la colocación de seguros, que es un poco el corde de nuestro negocio como marca, ¿no? Bueno, hemos juntado estas dos prácticas, en el caso del riesgo cibernético, que también podría impactar en la interrupción de negocio de manera concurrente, no la hemos incluido, pero tenemos la capacidad súper sólida también, ya que nosotros estamos trabajando fuertemente en poder cuantificar y en poder ayudar a los equipos, en realidad, de riesgos, en la cuantificación de este riesgo tan hoy, no quiero decir de moda, pero lamentablemente tan de moda, y con tanta materialización hoy en día, y con tanto impacto en las operaciones, conocemos que la superintendencia ha venido trabajando fuertemente en muchas regulaciones, y últimamente en la regulación de ciberseguridad, que está consolidándose por ese lado, y por eso hemos quedado en mantener este riesgo de manera aislada, y puntualizar en aquellos riesgos que la superintendencia ha sido bastante cerrada en la descripción dentro de la normativa, ¿no? Y eso es un poco lo que venimos haciendo, agradezco su participación, no quiero quitarles más tiempo, cualquier consulta, vamos a dar solamente dos minutos para consultas que pudieran tener al respecto, y con mucho gusto será para la siguiente oportunidad. Gracias a todos los participantes. Vamos a esperar, Adrián, solo dos minutos por si hubiera alguna consulta. Muchas gracias, Pia. Me parece importante, Moni, aprovechar y dejar una reflexión de que efectivamente vamos a apuntar en ese servicio, esas revisiones, ese análisis de riesgos, pero ¿qué viene después? O sea, seguramente muchas de nuestras organizaciones tendrán que pensar en que hay que invertir para mejorar esos aspectos que puedan ser identificados como brechas a través de este ejercicio que hemos expuesto el día de hoy. Precisamente. Muchas gracias a todos por los comentarios. Sí, la presentación se comparte, Carmela, igual vamos a apuntar cada uno de nuestros correos para que puedan ustedes hacernos las consultas directamente y en caso requieran alguna, no sé, alguna inquietud a resolver para la definición del alcance, para poder atender cada uno de estos puntos, no solamente de exigencia, sino relacionados a cualquiera de los temas que nosotros podemos ver, con gusto los atendemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias con todos y damos por finalizar la charla. Muy amables. Les pedimos apoyo en una encuesta de satisfacción la cual nos va a ayudar a nosotros a mejorar cada día en estas presentaciones. Muchas gracias con todos. Muy buenos días. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.